En rueda de prensa, el ministro coordinador de seguridad César Navas Vera, la ministra de Turismo Sandra Naranjo y el director del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, Cristian Rivera Zapata, informaron sobre la instalación de los primeros 60 botones de seguridad de los 350 que serán instalados en Quito, Mindo y Guayaquil como parte del plan de seguridad turística que se promueve desde estas entidades del Estado. El resto de botones de seguridad serán ubicados en zonas de alta relevancia turística en todo el país, con el propósito de fortalecer los mecanismos de seguridad ciudadana y turística.